Los expresidentes de Estados Unidos, Barack Obama y George W. Bush, serán los encargados de dirigir unas palabras durante el funeral del senador John McCain. De acuerdo con The New York Times, ambos funcionarios, una demócrata y otro republicano, fueron considerados por McCain para que pronunciaran un discurso durante el evento. El mismo medio detalla que el féretro del senador republicano será presentado en el Capitolio de Arizona, estado del suroeste del país al que representó durante más de 35 años en el Congreso. Sobre su entierro, trascendió que se llevará a cabo en el cementerio de la Academia Naval de Annapolis, en la costa este, espacio donde John McCain inició su formación militar, sin embargo, el programa fúnebre aún no ha sido confirmado por la oficina del senador. John McCain was a true American hero. En Manuel Macron, arroba en Manuel Macron, August 26, 2018 fue en 2015 cuando McCain reveló cuál sería el epitafio que le gustaría tener sobre tumba. Él sirvió a su país, a decir de su sucesor, esta tarea será responsabilidad del gobernador de Arizona hasta que se organice una votación en las elecciones de 2020. La noticia sobre el fallecimiento de John McCain causó diversas reacciones a nivel internacional, siendo el gremio político de México, Francia, Alemania, Israel y Canadá, uno de los primeros en pronunciarse, punto arrobas en John McCain was a good friend of México, una politician of great prestige and dignity. Is constant presence in México where clear testimony of affection. My prayers goto in my nice family, pic.twitter.com barra ojicieterkun, José Antonio Mit, arroba José Ameladek, August 26, 2018. En este sentido, el canciller mexicano Luis Videgaray Caso, los excandidatos presidenciales, José Antonio Mid y Margarita Zavala, así como el expresidente Felipe Calderón, expresaron sus condolencias hacia los familiares de John McCain, a quien consideraron como el amigo de México. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y la canciller alemana Angela Merkel, rindieron un tributo a McCain. Con información de The New York Times, el observador y el financiero foto ilustrativa tomada de Info 7, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.